así haciendo el trabajo aquí de las vigas aquí de la casa de oración recién empezamos de nuevo mira ya están las vigas ya con la fuerza con la ayuda del eterno con una noche pero bien estrellada y con la luna hermosa estamos bajando la luna si se logra ver si se logra ver y ya no se logra ver más un día de luna de luna llena ahí se va soldando con la fuerza de estas máquinas poderosas la excavadora y el cargador frontal igual impresionante verdad que todo esto como estas máquinas hacen su trabajo de sostener el peso de esta estructura y de verdad que ya empezamos ya con el techo luego con el piso por el momento está hay otra estructura otra viga que falta levantar lo levantamos de esa vía y nos queda bello hermoso simpático el techo mira que esto está de impacto aquí están trabajando aquí estamos trabajando aquí estamos trabajando ahí se está lijando los fierros ya empezamos ahora sí se acerca el aniversario de la iglesia del buen pastor los 10 años de celebración aquí en el perú mira ahí estamos mira guau hermoso y hemos puesto cuatro vigas uno dos tres cuatro ahora ya empezamos con fuerza ahí estamos lijando ahí está preparando ahí alijar todos estos fierros para soldar ahí arriba todo lo que falta y aquí se está soldando la viga que falta el número 5 están soldando los hermanos trabajando aquí ahí está y yo aquí miren mira yo aquí también acá supervisando la obra dando indicaciones y aquí con uno con un celular con una mano llamando con otra mano cargando la arena se da cuenta así se trabaja ahí está todo trabajando y aquí hay otro pueblo que está en ayuno mientras allá estamos trabajando aquí están cantando aquí están cantando aquí está en ayuno el pueblo así hermoso hermoso aquí en el monte de oración el buen pastor ahí estamos ahí estamos empezando que ya está en el monte de oración el buen pastor ahí estamos ahí estamos ahí estamos empezando que ya en estos días vamos a dejarlo hermoso este lugar ya se acabó el tarrajeo ya se acabó también el tarrajeo después de poner el piso después de levantar esta estructura empezamos a poner el piso el piso y ponemos el piso y luego ya empezamos con la pintura después de poner el piso pintamos las paredes así estamos trabajando todos para la gloria del eterno así es que el eterno lo bendiga mira si es si usted también quiere sumarse a esta obra con un grano de bendición hazlo hazlo ahí no puede escribir no puede escribir y pues enviar también una bendición que el eterno lo bendiga si usted quiere ser parte de este proyecto también este despechado el piso que ya vamos a poner se puede hacer una transferencia por paypal también puede así enviar su bendición también el eterno me lo bendiga pero el eterno está proveyendo de todo el eterno está proveyendo las bendiciones amén qué bendición mira así se ve la vista panorámica tiene en el monte así se la vista un cielo despejado de toda contaminación es tremendo qué bendición qué bendición esto es excelente así como se construía los muros de jerusalén había un pueblo orando clamando ayunando y el otro pueblo estaba reconstruyendo los muros de jerusalén así también se hace aquí también se cumple la palabra se acerca a la fiesta que es el 26 27 28 de abril empieza el viernes sábado y domingo aquí en el monte de oración aquí en el monte de oración en caraballo estamos ubicados en caraballo también no se lo puede perder esta bendición venga con toda su familia celebrar sabemos que este lugar va a quedar chico va a quedar chico estará repleto de hombres mujeres niños ancianos jóvenes adultos estará repleto con esa sed con esa hambre que tiene el pueblo viviendo los tiempos apocalípticos así nos preparamos así nos preparamos para el encuentro con yashua en la boda del cordero no no puedes perder esta bendición de venir a celebrar los 10 10 10 años 10 años de victoria 10 años de guerra 10 años de bendición a bendición de verdad que usted saque cita de lo que no usted que nos ve también de de otros países ya prepare ya su vuelo le hacemos esta invitación faltando un mes ya faltando días claro días se puede venir a acercarse y a celebrar esta fiesta que ya se acerca es una vez más es el 26 27 28 de abril 26 27 28 de abril a ver los esperamos aquí en la montaña del aeropuerto del aeropuerto jorge chávez a caraballo en carro está a 40 minutos se llegan 40 minutos aquí al monte de oración no están lejos del aeropuerto jorge chávez los que vienen de departamento a provincias aquí a caraballo de la tupa de la tupa camaru del primer paradero de san antonio ahí estamos a cinco minutos aquí al monte de oración también con moto vehículo que sube que se sube estamos a cinco minutos amén entonces necesita sabiendo que que mira la fiesta está cerca usted que viene quiere venir a celebrar también aquí al monte de oración los días de servicio son lunes miércoles viernes sábados y domingos son los servicios aquí en el monte de oración venga también usted a rendirse al eterno venga a volverse al eterno si dejó de congregar vuelve a congregar vuelve a renovar tu pacto con el eterno si está enfermo recuerda que el eterno está aquí para sanarlo amén ya suba lo sanará de cualquier enfermedad de cualquier dolencia que usted tiene amén y mira vamos a ver de más cerca a cómo trabajan los hermanos y ahí están realizando así realizando la estructura ahí están utilizando mira cómo trabajan así se va alicando ancianos 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 de 80 años trabajando le digo que no trabaje está trabajando y no se da cuenta nadie lo para aquí al pueblo ahí está aquí aquí también mira aquí con la máquina también otros están pasando lijas y con la máquina y pero y y y y y y y y ¿Cómo sale? Con esto sale rápido Ahí está Ya, a ver Otros ya Se están alistando para Para la pintura, mira Se van alistando para la pintura ¿Se dan cuenta? Aquí otro Otro en la soldadura, mira Ahí están soldando también ¿Se dan cuenta? A ver Así es, que el Eterno los bendiga Los esperamos aquí en el monte Trabajando todos unánime, juntos A ver, que el Eterno los bendiga Así es el pueblo del Eterno Trabaja para tener una casa adoración Hermosa y bella, ¿me? Shalom, los esperamos, shalom